La reforma fiscal 2014 generó más daños en México. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talones en México. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto transmitiendo desde Solo Negocios para Radio Mexicana 1300 en YouTube Odulada, al igual que por Internet, en diversas redes sociales, en ellas Facebook Live de Radio Mexicana, nuestras noticias y también el de Solo Negocios. Más tarde ya grabado un programa. Lo transmitiremos en otras redes como YouTube, Spotify, entre otras. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la política monetaria y la decisión del Banco de México que llevó a cabo el día de ayer con respecto a la política monetaria, como le digo. Tengo un cierto eco. ¿Estoy bien? Ah, ya se te pasa. Perdón. Listo. Teníamos un poquito de eco, pero ya estamos correctamente en el audio. Bueno, y bueno, pues lo que tenemos en el día es los comentarios alrededor de tanto el indicador inflacionario que ayer se reporta para la primera quincena del mes de junio, como la resolución del Comité o de la Junta de Gobierno del Banco de México respecto política monetaria. Y bueno, pues vámonos primero con el reporte que ayer por la mañana temprano se emite por parte de INEGI sobre el Bíndice Nacional de Piedras al Consumidor, el cual me tocó platicar un poquito de él con Ricardo Chávez Carvajal ayer por la mañana. Primero que nada, es la primera quincena de 2021, de junio de 2021, y resulta con un alza de 0.34% para una anualizada de 6.02%. ¿Qué le ocurre a la inflación? Ha venido alzándose, baja un poco en mayo, y ahora tiene un ligero, muy ligero repunte, pero está por encima dos veces que la meta del Banco de México, es de 3%, a 6.02%, ¿no? Y entonces, pues prende un poco amarillo ya desde tiempo atrás, y obviamente se veía venir una posición del Banco de México al respecto. Ojo, no se esperaba lo que ocurrió de manera tajante, pero, pues bueno, ahorita explicaremos más a fondo al respecto. Lo cierto es que se tiene una reacción respecto a la inflación. O sea, es un énfasis marcado por la inflación mexicana, aunque también la estadounidense tiene impacto. Un año atrás, la inflación fue 0.32% quincenal, este año 0.34%, o sea, es muy poquita la diferencia en la comparativa de las dos quincenas, la del año pasado y la de este, pero en el anualizado del año pasado estábamos en 3.17%, o sea, estamos prácticamente al doble en 6.02% anualizado en este momento. La inflación la podemos separar, separamos la parte subyacente, que es aquella que es más o menos manipulable por la política monetaria, porque no tiene alta volatilidad, y entonces es bienes, mercancías y servicios. Se mueve 0.35% quincenal y 4.58% anual por encima de la meta, que es 3%, y entonces, y tiene su rango, ¿verdad?, de menos uno y más uno punto porcentual, y entonces, hablemos que desde 2% hasta 4% es aceptable, y ya arriba a 4.58% no es aceptable. Y luego tenemos la no subyacente, que es la volátil, avanza 0.31% quincenal y 10.61% anual. Y entonces encontramos, sí hay presión de la subyacente en el tema inflacionario, pero hay mucha mayor presión de la no subyacente, además de ser una época en la que no propiamente hay problemas de escasez de productos agropecuarios, porque no hay temporales, o sea, no hay huracanes en este momento, los huracanes vienen en julio, agosto, hacia adelante. Entonces, por la parte de agropecuarios, no tendría sentido esta alza tan fuerte, y entonces, ¿qué es? Energéticos, combustibles, ¿no? Y ahorita profundizaremos. Y bueno, pues nos vamos hacia adelante del reporte, y en este reporte inflacionario, nos dice el Inegi, que comparado con años anteriores, pues tenemos a esta quincena como la más alta en los últimos 10 años, comparado con quincenas similares 10 años atrás, y en su caso, la anterior más alta fue la del año pasado, en punto 32, y luego la de hace 10 años, en 2012, en punto 24. Las demás rondaban punto 08 a punto 15, e incluso hubo un año deflacionario en 2013, en punto 05. Así que sí tenemos una notoria tendencia gráfica hacia el alza de la tendencia de los últimos dos años, ¿no? Y luego cuando lo vemos por la subdivisión de subyacente y no subyacente, este mismo gráfico, nos arroja también, pues que si bien venimos de un estadio más alto para la inflación no subyacente, está en 10.61, llegó a estar arriba de los 12% hace 4 o 5 quincenas, y luego tenemos una inflación subyacente, la manipulable o la, de alguna manera, que sí sigue la política monetaria, que no es tan volátil, pues en 4.58 con pendiente alcista desde meses atrás, y sobre todo comparado con el año pasado, que también si bien superaba el 4%, no estaba muy, muy por encima. Entonces, sí hay una presión inflacionaria, aún con la política monetaria, cual sea que se tome la decisión, y ahorita vamos a profundizar en ello, pero la marca principal de pauta tiende a ser más de la no subyacente, la volátil, que de la subyacente. Y entonces llega un 6.02 con un repunte muy marcado en los últimos 4 meses, ¿no?, de registros inflacionarios. Y, 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 bueno, este, de los estados más inflacionados, ay, se me brincó, está el estado de Hidalgo, el estado de Tamaulipas, Colima, Campeche y Baja California. De los menos inflacionados está Tabasco, Nayarit, Baja California Sur, San Luis Potosí y el estado de Chihuahua. Así que acá un poco más estables las cosas en esa tesitura. Vámonos ahora por productos, los productos con mayor marca o registro inflacionario y su incidencia en la inflación general. Recordemos que la inflación es un promedio ponderado del movimiento de los precios, de una cierta canasta que es repetitiva, y entonces hay productos que tienen más incidencia en ese 602 anualizado, o .34 quincenal, hay algunos productos que tienen más incidencia. Por ejemplo, tendríamos el contexto de, se me ocurre, los frijoles. de los 130 millones de mexicanos, muy probablemente tengamos un mayor consumo de frijoles en el país. Por ejemplo, celular, con esta red 4G, aunque se supone que genéricamente los carriers lo ofrecen, no todo el mundo tiene un aparato que, un smartphone que se pueda conectar a esa dimensión de velocidad. ¿Y qué termina ocurriendo? Pues termina ocurriendo que tenemos un contexto de menor incidencia en los movimientos de los precios de servicio de celular. Respecto a los 130 millones de mexicanos, quizá solo 20 millones no se utilicen esa red 4G. ¿Sí me explico? Y entonces los frijoles, cualquier movimiento de precios tiene un impacto más amplio por su amplio consumo. Los servicios celulares de 4G tienen un impacto más pequeño, aunque su movimiento de precios sea muy alto. ¿Sí me explico? Esa es la ponderación. Y esa ponderación es fundamental para que sea evaluada, y comprendida la movilidad de los precios de estos productos. Jitomate sube 13.89% en la quincena, tiene una incidencia de 0.084 puntos. Es ampliamente consumido comparado a los demás productos. Gas doméstico LP, 1.62% subió. No es mucha en alza, en retrospectiva, a los demás productos, pero su incidencia es de 0.039 puntos, que implica cuánto aportó a la inflación general ese gas LP. Y entonces, el jitomate, su impacto alzado, y el gas LP, su impacto relativamente bajo, tuvieron un impacto marcado en la inflación general. Otros productos fuertes, naranja, 9.95% al alza, 0.16 puntos de incidencia porcentual a la inflación general. Transporte aéreo, 7.67% al alza, y 0.18%, perdón, puntos porcentuales de participación en la incidencia. Ojo, el transporte aéreo no es una época de vacaciones propiamente, y no tendría por qué subir tan fuerte, y sube. Entonces, tiene que ver seguramente con temas internos de las empresas, sin énfasis marcado el combustible que utilizan los aviones para moverse. Servicios turísticos de paquete empiezan a alzarse, probablemente por las programaciones de vacaciones, que vendrán ya ahora en julio, 3.33%, pero con una incidencia de 0.01 puntos porcentuales, quiere decir que no mucha gente sale a vacaciones. Productos menos inflacionados, Chile serrano, 17.49% a la baja, 0.02 puntos de incidencia. Pepino, 14.83 puntos a la baja, 0.007 de incidencia. A la baja. UBA, 10.82% negativo, 0.09 puntos porcentuales de incidencia a la baja. En fin, varios productos que también deflacionan, incluyendo en la agricultura, por estos vaivenes, es un subsector económico que tiene vaivenes. Por los temporales, que reitero, a mi conocer no hay huracanes en este momento, podría haber sequía, eso sí afecta, y en el estado de Chihuahua lo marcamos, o somos líderes de sequía en el país, pero el país en general tiene problemas de sequía, y luego también tienes una cierta práctica monopólica en el sector agropecuario. Hay cuatro o cinco grandes empresas que exportan mucho el producto, y venden mucho en el país, y muchos pequeños agricultores. Y entonces, obviamente, hay un marcado peso de que el subsector agro tenga ese sesgo de práctica monopólica, sesgo de vulnerabilidad ante los acontecimientos climáticos, y por lo tanto es volátil por naturaleza. Bueno, incluso en Estados Unidos es volátil cuando tienen mayor control tecnológico, uno, de la producción incluso ante inclemencias climáticas, y dos, en el contexto de lo que es este monopolio, pues tienen más control sobre ese tipo de temas. Entonces, creo yo que aún en una nación desarrollada como los Estados Unidos, destaca que es un subsector volátil a la concepción de movimiento de precios. Y finalmente las ciudades, o clasificación por ciudades, tenemos la clasificación relativa a Tampico, Tamaulipas, Chetumal y Pachuca, las ciudades más inflacionadas, y Tehuantepec, en Oaxaca, León, Guanajuato y Esperanza Sonora, las menos inflacionadas. Y aparece en sexto lugar Ciudad Juárez como menos inflacionada, con 0.08 puntos. Así como 0.34 se mueve el país, Juárez se mueve 0.08 por ciento. Entonces, la inflación de la ciudad no es tan fuerte en este momento, aún con la escasez de mano de obra que destaca, pues lo que ocurre en nuestra ciudad, ¿no? Vamos a corte comercial. Me manda Arturo a corte. Regresamos en segundos. No se vayan, sigan, solo negocio. Y bueno, pues este, tenemos entonces este contexto de, a, un escenario de presiones inflacionarias. En algunos tweets pasados, ya de semanas atrás, pero ahorita como que se ha hecho una contestación que yo di, decía Gerardo Esquivel que tenemos que contemplar lo que yo decía el miércoles pasado cuando hablaba de la FED, y que he reiterado varias veces en el programa. Comparar una inflación anual tiene mucho que ver cuál es la base, o sea, cuál es el año de comparación, y en este caso con la quincena 1 de junio de 2020, que tuvo una inflación marcada de punto 32, que su anualizado iba en 3.17, si no me equivoco. Pero el punto concreto es que encontramos en esa época inflaciones bajas, inducidas por lo que ocurrió desde febrero con el tropiezo de la OPEP, y el arranque de la pandemia y las cuarentenas globales, que llevaron a los precios a caerse a niveles íntimos en abril de 2020. Y entonces, de hecho el tweet es de abril, y Gerardo lo que dice, bueno, la inflación está alta por factores como, y él enfatizó, la comparación bajista del año anterior, o sea, de la comparación de un dato muy, muy bajo el año anterior, y por lo tanto no significa que hay un problema inflacionario hoy. Y yo le contesté, bueno, sí, pero en abril y mayo tú tienes el efecto de los subsidios que otorga la CFE, en materia energética, uno de los componentes volátiles, a el consumo de electricidad en los hogares. Acá en los estados norteños, siempre ha desmarcado nuestra ciudad. Y eso tiende normalmente a llevar a mayo a ser un mes deflacionario, el cual no ocurrió este año. Entonces, sí es cierto que hay un efecto matemático que puede impactar la inflación, pero también es cierto que la liberación de los precios de gasolina sin GEPs subsidiado, y en su caso, la posición que tiene el, ¿cómo llamarle? el efecto de la CFE que no fue tan marcado como para compensar, se ha llevado a tener una presión inflacionaria, y estamos destacando. Y entonces, o sea, yo lo decía en el ánimo, pues sí, pues sí, entiendo tu planteamiento matemático, pero también hay presiones inflacionarias que sí están existiendo, aun cuando debería haberse compensado por el tema de electricidad. Y en su caso, si tú vas a la calle a consumir al supermercado o al mercado, los enseres domésticos, la comida, pues tienes un problema de que te sale más caro el mandado. O sea, yo decía, vive a la señora o al señor que va al supermercado, y oye, es que es un efecto matemático, ni te preocupes. No, si hay preocupación. Estamos regresando al aire en radio, y este, bueno, pues seguimos aquí en redes también. Entonces, el punto concreto es que hay una presión inflacionaria. No es algo gravísimo. Las últimas tres quincenas sí ha tendido a contenerse relativamente respecto al ritmo que traía de alza, pero en la inflación general, cuando nos vamos a los desgloses, sí hay algunas cosas que están marcando pauta. Los hidrocarburos, por ejemplo, específicamente en esta ocasión, el gas LP, y empezaban las presiones vacacionales, pero a mi gusto, el tema con líneas aéreas no debió haber sido tan marcado. Y bueno, si bien no aparecen gasolinas en primeros lugares en esta primera quincena, lo cierto es que tuvo alzas recurrentes en semanas anteriores, y de alguna manera promueve, con esta expectativa o perspectiva del servicio de administración tributaria, no brindar subsidio en IEPS, pues que se mantenga alta el costo de la gasolina. Bueno, ¿qué hace el... ...puntos base, su tasa objetivo de 4% a 4.25%, con efectos a partir del día de hoy, 25 de junio? Y dice en su boletín, la recuperación de la actividad económica muestra un repunte en el segundo trimestre. Hay heterogeneidad entre países, por la disponibilidad de vacunas y los estímulos de gasto. La inflación global continúa aumentando por presiones de diversas materias primas, incluyendo gasolinas, la base de comparación que es este efecto matemático al que me he referido, y otras presiones de costos por pollos de botella en producción, como el tema de los microcomponentes que comentábamos el miércoles. Destaca que en Estados Unidos la inflación anual llegó a 5% en mayo, la mayor desde septiembre de 2008, y en su caso los bancos centrales de las economías avanzadas no han movido sus tasas de referencia, ni sus estímulos monetarios, pero ciertamente ya hay preocupaciones de los mercados en función a las presiones inflacionarias que se viven. Y los bancos centrales han insistido que no van a mover la tasa porque consideran que son incidencias momentáneas estas presiones inflacionarias. Así, después de un periodo de estabilidad, los mercados financieros presentan cierta volatilidad con riesgos globales persistentes fundamentados en la pandemia y a la mayor inflación global, que en su caso puede acelerar el retiro del estímulo monetario, y en su caso esto retenga la aceleración del crecimiento económico. El peso se depreció desde la última sesión de política monetaria del Banco de México, las tasas de interés de corto plazo aumentaron, y las de mayor paso disminuyeron. La recuperación de la economía mexicana registra un importante repunte en marzo, y cierta moderación en abril. En el resto del año se prevé que se retome la trayectoria de recuperación, como lo hablábamos en miércoles, con un balance de riesgo desequilibrado y manteniendo holgura en la economía en el conjunto con marcadas diferencias subsectoriales. O sea, si con el tema de la pandemia seguirá el riesgo, por ejemplo, que volvamos a un naranja y las zonas turísticas, el semáforo naranja, y las zonas turísticas tengan afectaciones. La cadena de suministro y los procesos productivos de diversos bienes y servicios siguen afectadas por la pandemia. Ocasiona choques adicionales previstos en la infección general y subyacente, que alcanzan 6 de los 2 la general, 4 de los 58 la subyacente, como acabamos de hablar. Y las expectativas de la general y subyacente vuelven a aumentar en el mediano y largo plazo. Pero, perdón, en el mediano plazo. Pero en el largo plazo está relativamente estable, es arribita de la meta del 3%. Entonces, digamos que también hay una perspectiva de que es temporal el problema inflacionario mexicano. Incorporando el comportamiento de la inflación, la actualización de las trayectorias esperadas para los próximos trimestres son más elevadas que las publicadas en el último inflómetro de los Estados del Banco de México. Y entonces se estima que la inflación va a llegar a 3% hasta el tercer trimestre de 2022. O sea, la convergencia a meta se va a lograr hasta dentro de un año y un trimestre, básicamente. O 15 meses, vamos a decir. Y en cuanto a las previsiones que están, de los riesgos que se consideran que están subiendo, están previsiones inflacionarias externas, o sea, estadounidenses en el mercado, pero también de otras naciones. Presiones de costos o reasignación de gasto en operaciones generales económicas en el país. Persistencia en la inflación subyacente, la que se supone puede manipular la política monetaria, si sigue subiendo es porque el sector requiere ajustes de precios que han sufrido en costos. Depreciación cambiaria que pudiera continuar, y este es un tema clave para la adhesión del Banco de México de hoy, de ayer, perdón, y que pueda tener efectos graves en la inflación, recordando que importamos más, bueno, más que lo que exportamos, y mucho de lo que consumimos. Y entonces eso puede atraer como consecuencia que con una deprecisión te presione la inflación, ¿no? Y la sequía en los precios agropecuarios, que tiene afectación, y luego los riesgos a la baja, efectos de brecha negativa de producto, dos mayores medidas de distanciamiento social, o sea, ya no se espera que haya tan graves cuarentenas, por ejemplo, y apreciación cambiaria. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Israel, que teniendo prácticamente el 100% de su población vacunada, ha regresado a restricciones importantes de la movilidad, porque vuelve a haber rebrotes. Y es que no queremos entender que la vacuna no acaba con la pandemia, solo nos ayuda a disminuir los riesgos de fallecimiento de manera radical y de hospitalización de manera relativa. Entonces, por lo tanto, creo yo que debemos de ser conscientes, no sé, por ejemplo, ayer veía un video de... Valga, me olvidó, de los shows nocturnos en Estados Unidos, invitaron a Stephen Colbert, pero no es Stephen Colbert el titular, y sin embargo ya su primer programa en público en general, y lo celebraban. Todos vacunados, hubo un concierto, no recuerdo exactamente el tipo de concierto de Nueva York, donde la gente fue sin cubrebocas y todos con su registro de vacuna, como pasaporte, digamos. Y el problema es que el riesgo persiste. Esas cosas pueden retraer de nueva cuenta una problemática hacia el futuro, ¿no? Y ese es un riesgo que tienen que comprender para los efectos. Pero ciertamente el Banco de México dice los mayores medidas de distanciamiento social ya son un riesgo a la baja porque serían de menor rigidez esas restricciones si se llegaran a tener que volver a poner en México. Y en su caso, la apreciación cambiaria baja la incidencia de nuevo como un punto relevante del tipo de cambio. O sea, que se aprecie el tipo de cambio que baje el tipo de cambio de 19, una cosa así, no es algo que sea tan fuerte y marcado para los escenarios que se contemplan en el balance de riesgos, ¿no? Y dice el banco, si bien se prevé que los choques que han incidido en la inflación son transitorios, por su diversidad, por su magnitud y en el extendido horizonte en el que han venido afectando la inflación, pueden implicar un riesgo para el proceso de formación de precios. O sea, pueden. Yo digo, ya lo han hecho, ¿no? Pero, pues bueno, ellos dicen pueden. Y entonces, este, en ese contexto se consideró necesario reforzar la política monetaria a fin de evitar afectaciones en las expectativas de la inflación y lograr un ajuste ordenado en los precios hacia la convergencia de la meta del 3%. Con la presencia de todos los miembros de la Junta de Gobierno, decide por mayoría, o sea, no por unanimidad, incrementar en 25 puntos base el objetivo de la tasa de interés bancaria un día a nivel de 4.25. Dos miembros votaron por mantener el nivel en 4. Y, pues yo creo que, bueno, veremos en la minuta. No, no, creo que no ponen los nombres, pero sí vemos los comentarios y de ahí podemos deducir quién es bueno. Pero el punto es que yo sí creería que Gerardo Esquivel concebía necesario mantener la tasa baja para seguir incidiendo en una oferta de crédito que permita inversión pública y privada, sobre todo privada, para acrecentar la capacidad económica o generación de actividad económica en el país de inversión, ¿no? El asunto es que él considera que la transitoriedad de estos diferentes elementos que traen a la inflación hacia arriba va a ceder. y el comentario de este párrafo que le acabo de decir que, si bien se entiende que son transitorios, la diversidad de los elementos, o sea, no más es un solo elemento, son varios los elementos que generan el balance de riesgo. La magnitud en algunos casos y el extendido horizonte de la impacto que ha venido generando la inflación, como trasladar los precios alzados en algunos productos, como puede ser carnes o algunos agropecuarios, el mandado por sí mismo ahí en el mercado, pues básicamente traen un escenario de presiones alzadas, ¿no? que preocupan. Y por lo tanto, la decisión del Banco de México es subir la tasa 4.25 y en su caso se va a continuar con el análisis correspondiente analizando todos los factores que inciden en la inflación, en las trayectorias y sobre todo con la idea de llevar la convergencia hacia el 4%, hacia el 3%, perdón, en el largo plazo. La Junta de Gobierno a tomar acciones necesarias con base a la información que se dé y, bueno, pues obviamente con base a los fundamentos macroeconómicos y adoptar las acciones necesarias, se tendría este ajuste hacia adelante. Y bueno, en esa tesitura el banco considera que debe de prever presiones. En Estados Unidos difícilmente moverían la tasa al momento, difería el miércoles de los argumentos que escribió Luis Enrique Gutiérrez Casas en el martes en solo negocios en función de que él señalaba que Estados Unidos traía más presiones inflacionarias y que eventualmente podía ser más rápido que Estados Unidos subiera la tasa que lo hiciera México. Y recordemos los impactos de lo que implica mover las tasas. Recordemos que la diferencia de tasas entre la tasa cero de Estados Unidos y cuatro de México, esos 400 puntos base o cuatro puntos porcentuales ofertados en el mercado se conciben como una prima de riesgo que pagamos en México para atraer mercados, perdón, inversiones de portafolio en bolsa de valores, mercado de deuda, lo que ustedes usen, ¿no? Y entonces esos 400 puntos base daban para que el tipo de cambio estuviera donde se encontraba y con las presiones externas depreciándose ligeramente, ¿no? Vimos algunos síntomas de depreciación en el último mes fundamentalmente. Hoy, al subir la tasa y ampliarse la prima de riesgo que se paga para atraer esos dólares de fuera, pues hoy bajó el tipo de cambio. Tiene por ahí el registro Gaby Sillier de base creo que como 10% o una cosa así bajó y es obvio, ¿no? Porque para empezar no se esperaba que el Banco de México tomara esta decisión, se esperaba que se mantuviera en cuatro e incluso la primera alza al ir cediendo la inflación en los siguientes meses fuera hasta el próximo año, pero la tomó ahora en junio, ¿no? A medio año y entonces contextualiza algo no necesariamente esperado por el mercado y que se da la pauta para una apreciación cambiaria, ¿no? Que despresuriza también la parte de nuestra reacción positiva a mayor consumir, sabiendo que mucho de nuestro consumo es importado, pues también despresurizará en una medida el alcance de esa inflación que pudiera traerse de fuera, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, pues Banco de México nos ayuda ahí un poco y tenemos un movimiento alzado inesperado y que yo creo que no va a generar efectos tan graves en el sector financiero porque por si los bancos traen ya políticas internas con tensiones en la oferta que es difícil. Entonces, yo creo que no va a generar una afectación tan grave, espero, veremos. Voy a corte, restos segundos, no se vaya así, en su solo negocio. Y bueno, mientras estamos en corte en radio, seguimos aquí en redes sociales y si le digo y profundizo en ese tema, México no es un país tan bancarizado como Estados Unidos, lo sabemos bien y entonces, obviamente, el que te suba la tasa ya en Estados Unidos tiene un impacto inmediato en la movilidad de tus créditos, te subes tus tasas de tus tarjetas de crédito, tus créditos financieros si son tasa variable, etcétera, y en México el impacto, o sea, el alcance de bancarización es más limitado, no todo el mundo trae tarjeta de crédito, no todas las empresas tienen acceso al crédito, las pymes menos que son las más, ¿verdad? Y luego encima, la oferta crediticia sobre todo, la última en BAN iba medio a la baja, pero habrá que ver, ahora que cierre junio, la encuesta del sistema financiero que hace Banco de México sobre crédito, que en su caso pudiera tener un impacto, ¿no? En lo que es este, el alcance de, pues, qué tanto crédito se ofrece en México, pero creo yo que son los bancos los que han cerrado un poco la llave, entonces, por lo mismo, la alza de tasa no deberá impactar mucho en la cantidad de crédito disponible y ofertado realmente, y subirá ligeramente el costo en algunos casos, otros por competencia no podrán subirlos, por ejemplo, que los bancos si bien son 60, más o menos, y 5 son los que tienen el 80% del mercado, los ciertos que tienen una competencia con otros mil son fomes, ¿no? Entonces, pues, habrá áreas o subsectores de crédito que no van a tener repercusiones relevantes en su tasa de referencia porque su competencia es árdua, ¿no? por ejemplo, las tasas de los coches, créditos hipotecarios, yo creo que no tienen mucho problema en el tema, los empresariales puede ser y las tasas de crédito de intereses, tarjetas de crédito y de créditos personales, obviamente, son más volátiles, ¿no? Y bueno, estamos regresando al aire en solo negocios y este, cabra, acción. Y bueno, pues cerrábamos el comentario del Banco de México con el punto concreto sobre esta potencial predisposición de parte de la autoridad monetaria a considerar que más vale ser un poco más agresivo y previsor respecto a lo que obligación constitucional del Banco exclusiva o única de procurar estabilidad en los precios de los mexicanos que el escenario de tratar de aportar algo al crecimiento económico por medio del crédito y arriesgar a generar un ciclo inflacionario largo y que altere sobre todo expectativas de largo plazo del sector económico general, ¿no? Yo creo que es sensato sobre todo si esta alza en tasas permitirá eventualmente algo de contención en la escalación de precios de inflación al productor no al consumidor o sea, yo no veo que haya un efecto directo en la inflación del consumidor como es la tasa pero sí en la del productor si los productores bajan los ánimos alcistas en los precios se podría eventualmente traspasar esa mejoría en la estructura de precios o formación de precios al consumidor o sea, es un pase indirecto vamos a decirlo pero bueno vamos a otros indicadores el indicador de ocupación y empleo para mayo de 2021 de INEGI encuesta que es parte de la encuesta nacional de ocupación y empleo y que incluye que hay 57.2 millones de personas de 15 años o más en población económicamente activa esto es gente que trabaja o está activamente buscando trabajo y entonces provoca una tasa de participación respecto a la población de 58.7% esta población es 12 millones más que la de mayo de 2020 cuando teníamos emergencia sanitaria y en particular las cuarentenas más amplias en el país el complemento población no económicamente activa es de 40.2 millones de personas inferior a 9.9 millones respecto a un año atrás pero la población no económicamente activa también se desglosa en la parte disponible o sea gente que sí quisiera trabajar pero no lo está buscando en 11.4 millones de personas y comentaba el punto también en el programa del miércoles gente que en un momento dado quisiera volver a trabajar pero tiene sus hijos en casa o alguien que está cuidando por su cuestión de salud o de edad y en su caso bueno pues no tienen la oportunidad de salir a trabajar los niños regresarán a la escuela muy probablemente en septiembre no me sé bien el calendario escolar de la C pero sé que más por septiembre arranca o finales de agosto y entonces estos 11 millones podrían tener la oportunidad de volver a buscar empleo una cantidad importante no todos pero el problema es que los rebrotes con vacunas si existen y entonces va a haber gente que no va a querer regresar a sus hijos a la escuela y va a haber gente que tenga que regresarnos eventualmente si hay un brote de COVID-19 en la escuela entonces pues temas que tenemos que estar supervisando de la población de la población económicamente activa 54.9 millones de personas tuvieron trabajo en el quinto mes cifra que subió en 11.600.000 respecto un año atrás y a su interior en subocupadas o sea que tiene necesidad de más horas de trabajo pero nada más se le ofrecen menos representó 7.1 millones con 12.9% de la población ocupada y un descenso de 5.9 millones respecto al año pasado o sea todos los indicadores mejorando pero para nada llegando a cifras de pandémicas la población desocupada se estableció 388.000 personas en desocupación y la tasa de desocupación bajo .2 puntos porcentuales con cifras ajustadas y en comparación con un mes atrás la tasa descendió .4 puntos la tasa de desempleo cuando estaba en 4.1 y la tasa de subocupación bajo .6 desde 12.5 entonces pues mejorando todos los indicadores como en este caso el de empleo que nos ocupa mucho pero ya cada vez más lento y llevando a un contexto en donde pues se pueda entender que la recuperación va a ser lenta ¿no? y si bien este año puede ser tener un crecimiento económico más alto lo cierto es que seguramente será luego mucho más lento y para recuperar el ritmo previo a la pandemia pues pasarán los 3 años como mínimo que ya se han hablado ¿no? en términos nada más numéricos señalar que la encuesta destaca por ejemplo mayores afectaciones a las mujeres que los hombres y que obviamente pues esto da pauta para entender que es la que más se queda en el hogar a cuidar hijos ¿no? o gente enferma y bueno vámonos finalmente al IGAE el indicador global de la actividad económica que es el cuasipir mensual formal de INEGI y que nos dice cómo se estaría moviendo la actividad económica en las próximas semanas gráficamente destaca recuperación sobre todo por esta abrupta caída de la economía de abril y mayo del año pasado de ahí un junio con una recuperación fortísima un junio igual y luego ya empieza a pausarse un poco el ritmo de recuperación pero ocurre o sea sigue siendo positivo los siguientes meses y luego ya nada más este es abril entonces ya nada más tenemos el registro de febrero malo porque hubo un registro negativo bueno no negativo sino que sí cayó respecto a enero pero luego un marzo muy bueno y un abril ligeramente desacelerado que lo citaba Banco de México en su texto de su boletín ¿no? tenemos la concepción por ejemplo el YEM de IMEF de mayo que mayo va a ser un buen mes al menos mejor que abril y entonces la tónica de recuperación continuará igual potencialmente junio entonces abril y GAE sale .2 puntos porcentuales más bajo que marzo pero 21.4% más alto que el año anterior de nuevo la base de comparación está bajísima mayor año anterior se fue al suelo ¿no? pero ciertamente este pues hay una recuperación ese es el punto central en actividades primarias baja 2.9 mensual baja .1 anualizado ojo interesante en primaria siendo el sector que nos ayudó mucho a impulsarnos durante el 2020 sobre todo en la pandemia y recordemos que dentro de lo que eran las actividades este que por decreto de pandemia las clasificaban como esenciales está el sector agro y de cualquier forma tiene una baja ¿no? en su actividad anualizada en las secundarias también baja .2% pero sube 35.7 anualizado y ojo que la construcción y la minería siguen afectadas entonces y que está en el sector secundario ¿no? y entonces obviamente pues ahí tienes un alcance importante de recuperación anualizada pero en un subsector secundario genérico que trae dos subsectores a su vez construcción y minería pues muy dañados y la actividad terciaria sube .3 puntos respecto a marzo contextualizada por la el sector turístico que se recuperó mucho por la semana santa y con una alza anualizada del 17% también con una base de cooperación nula la del año pasado y un escenario de recuperación fuerte por ser un mes que tuvo vacaciones mayo tenderá a ceder y abril perdón y junio pero ciertamente tendrá un dejo de vamos a ponerlo así sostenibilidad ¿por qué? porque en abril mayo y junio con el avance lento pero avance de las vacunas ha permitido sostener abiertos restaurantes sostener abiertos centros vacacionales y tener un cierto grado de de actividad positiva ¿no? entonces pues la derrama económica ocurre y la actividad se sostiene creo yo que no mayo ni junio propiamente van a ser veces alzados en términos turísticos pero sí para junio podemos tener una reactivación más sólida sobre todo si nos vacunan en los de 40 y empiezan con los de 30 que tienen más poder adquisitivo y tienen mayor movilidad en un lugar ¿no? creo que así el contexto entonces este IGAE nos demuestra que la recuperación continúa se alenta poco en abril pero esperaremos un buen mayo y un buen junio ¿cómo se construye el IGAE? está integrado por las encuestas nacionales de empresas constructoras la de manufactura la de empresas comerciales y la de servicios que reporté hay la de mineral metalúrgica que reporté en los días pasados el miércoles en particular individualmente aquí las agregan no se suman propiamente tiene su mecánica de validez estadística para conjuntarlas o integrarlas pero ciertamente bueno el esfuerzo se hace y se arroja el IGAE no es un PIB mensual no da un monto nominal de cantidad de movilidad pero nos da una pauta para entender cómo se estaría moviendo el PIB para el segundo trimestre que empezó precisamente en abril luego vendrá mayo y junio para el 31 de julio nos dará el registro de de PIB cifras oportunas de junio y para el 31 de agosto cifras revisadas junto al IGAE propio de mayo y de junio bueno ya el de junio y entonces de esa manera conocer conciencia cierta que ocurrió en las actividades económicas ya desglosadas en un nuevo año pero contextualizando y cerrando antes de irnos al corte la actividad económica está en recuperación se espera que haya una recuperación más acelerada para el cierre del año y con ello pueda darse un avance en el tema este y bueno vamos a prepararnos para ir al corte si ya me están pidiendo Arturo que vayamos al corte y regresamos en segundo no se vaya siguen solo negocio continuas aquí en solo negocio radio y este pues la actividad económica lenta o sea la recuperación está los riesgos como el tema propio de de la inflación la pandemia misma tendrán topes para este desempeño económico pero si hay concepción clara a ver aceleraciones en este segundo trimestre del año en la actividad económica y esperemos que ocurra y eso de pauta para una mejoría generalizada en el país sin embargo se tiene bien la conciencia que por más que lleguemos a un crecimiento bueno este año estaremos muy por debajo de la reactivación que ocurría en los años inmediato posteriores a las recesiones anteriores o sea 95 90 no perdón 2001 2009 los años posteriores siempre provocaron reactivaciones equiparadas a lo perdido entonces realmente se recuperaba lo perdido en un año máximo y en esta ocasión si vemos que la recuperación se va a dar en este 2006 2021 a una tasa probablemente cercana al 6% después de haber perdido 8.2 se esperaría que retraigamos el crecimiento hacia 3% o 2% entonces eso empuje la recuperación plena a datos prepandémicos hasta 2024 en el mejor de los casos y en el peor de los casos pueda prorrogarse hacia 2028 entonces el tema es delicado pero ahí está y tendrá que evaluarse eventualmente para la toma de decisiones correspondientes por otro lado hay muy buenas oportunidades económicas en función de lo que es la la actividad económica estadounidense la escasez de sus manos de obra y de su insumos de cierto tipo pudiera provocar a México oportunidades no en todos los sectores pero si en algunos voy regresando al aire en zona negocios y bueno pues vamos a terminar el programa con temas jurídicos tenemos una tesis que publica el Comité de Derecho Fiscal el 21 de junio de ANADE de la Nación de Abogados de Empresa sobre acuerdos del Tribunal Fiscal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es un acuerdo que para la operación del sistema de justicia en línea versión 2 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya tiene un sistema de justicia en línea ya no se necesitaban meter las demandas en papel pero no era tan usado con la pandemia se amplió su uso y entonces digamos que ahora viene la versión 2 del sistema de justicia en línea y esto va a tener una apuesta de operación a partir del 9 de julio en ciertas salas regionales que atendrán las demandas que se promuevan en la modalidad tradicional o en línea en el ámbito de la competencia material y territorial las salas que van a aplicar son las siguientes sala regional peninsular con sede en Bérida que comprende estados de Yucatán y Campeche la sala regional Chiapas con sede en Tuzla Gutiérrez Chiapas y solo comprende ese estado la sala regional noreste en San Pedro Garza García Nuevo León que comprende a Nuevo León y los municipios de Nuevo Laredo Guerrero Miguel Alemán Ciudad Camargo Díaz Ordaz y Reynosa del estado de Tamaulipas la sala regional noreste 2 con sede en Ciudad Obregón noroeste perdón del estado sonora que comprende a ese estado y la sala regional norte centro 3 en Victoria de Durango estado de Durango que comprende el estado de Durango con excepción a Lerdo y Gómez Palacio nosotros nos corresponde la sala región norte centro no me acuerdo si es la 1 o la 2 pero es la de Torreón y pues esa no está aquí en el acuerdo entonces todavía nos tocará la versión 2 del sistema de estos justicia en línea archivo histórico otro acuerdo es el archivo histórico del tribunal y se establece que el archivo histórico del tribunal con criterios de organización descripción valoración custodia preservación y difusión de los documentos expedientes dictaminados con valores evidenciales testimoniales informativos así como las reglas que deberán observarse para su consulta y préstamo las disposiciones contenidas en el acuerdo de referencia no son aplicables para la atención y recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información realizadas de conformidad con las disposiciones legales en materia de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales y bueno ¿a qué va esto como un argumento para el empresariado? mire una de las cosas más importantes que ha pasado en el país de estas transformaciones les dicen por ahí los políticos ocurre en 2011 con la reforma constitucional de hecho estamos celebrando los 10 años en estas semanas creo que la celebración principal fue hace 15 días y se han tenido eventos continuos en la NAD del ilustre colegio de abogados en la barra del colegio nacional de abogados etcétera la UNAM por supuesto relativos a a este aniversario y es tan fundamental ese cambio constitucional que cambia la forma de llevar el derecho y uno de los cambios más importantes es la la posición de la interpretación conforme a la constitución y a los derechos humanos fundamentalmente y el control difuso y el control de convencionalidad así como la definición de de este de que de las interpretaciones tienen que ser las más a favor del ser humano bueno el control difuso de la particularidad central es que ya no nomás es la la Suprema Corte quien interpreta la constitución o sea desde un grado corte ordinaria aquí un juzgado familiar o civil tiene la obligación de evaluar si la aplicación de las normas que están ejerciendo o los actos jurídicos que se están poniendo a su conocimiento son de rango constitucional y cumplen con los derechos humanos o los violan y entonces este tipo de disposiciones como la que nos está señalando aquí en este acuerdo la Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo que hacen es dar información acceso a la información para que como abogados podemos argumentar mejor lo que consideramos que son violaciones de derechos humanos para cualquier tipo de juicio e incluso para la construcción del derecho como puede ser armar un contrato o ahorita con este mega broncón que tenemos con la subcontratación que es súper compleja y genera una cantidad de incertidumbre impresionante o sea yo no conozco un abogado que habría dicho que está clarísimo el asunto está complicadísimo porque confluyen muchas materias muchas autoridades y temas de actividad empresarial que son variables en cada empresa cuando el gobierno piensa que somos como caballitos con cositas a los lados de esas que no nos dejan ver cuando andan en la calle y que somos cuadraditos no las empresas en México no son cuadraditas estamos en el siglo XXI con la tecnología menos entonces una ley para el siglo XIX en pleno siglo XXI terriblemente la ley ha generado una serie de problemas por lo tanto deben ser muy creativos en la estructuración de las justificaciones de por qué sí registrarse en subcontratación y por qué no bueno volviendo al tema de este acceso a los archivos históricos del Tribunal Federal de Justicia Iniciativa una de las mecánicas para hacer mejor argumentación jurídica es leer completa las sentencias que se dictan en las cortes ya sea en este caso la Suprema Corte o el concreto de este boletín el Tribunal Fiscal Federal de Justicia Iniciativa o los tribunales colegiados etcétera ya la Suprema Corte ha dispuesto más bien el Consejo de la Judicatura Federal ha dispuesto que tengan una amplitud de apertura a los accesos a las sentencias claro cuidando los datos personales de los involucrados pero que leamos los razonamientos que llegó a determinada corte llegar a determinada resolución y de esa forma podamos aprender mejor a argumentar los abogados para entonces justificar mejor la actividad económica de los empresarios ese es bueno en la perspectiva de empresa y de este programa claro también de la humanidad en general para los efectos de la aplicación de derechos humanos y este bueno pues el último acuerdo importante es una descripción de magistrados segundas ponencias de la segunda y tercera sala regional occidente donde se ascribe la magistrada Fabiola Montes Vega a la segunda ponencia de la segunda sala regional de occidente y el magistrado Javier Bernardo Gómez Cortés segunda ponencia de la tercera sala regional occidente que se hacen públicos estos nombramientos pues para que precisamente el público general genere su opinión al respecto entonces bueno volviendo nada más para resumir mi punto este acuerdo del Tribunal Federal de Justicia de Liberar su Archivo Histórico tiene una consecuencia clara de ser transparente dos que tengamos acceso a las sentencias y tres que podamos aprender mejor los abogados a argumentar me llevo ese tema de la argumentación al ejercicio no solo del derecho en juicio sino también en la asesoría en la construcción de derecho que incluye hacer contratos convenios órdenes actas administrativas son empleados cómo argumentarlas y entonces se aprende más leyendo los casos completos y nos lleva a la temática de la teoría de casos en materia jurídica en donde precisamente como en Estados Unidos vemos nosotros aquí en series mexicanas donde intervienen cosas de juicios y dicen acuérdense del caso Madbury versus el Estado y acuérdense del caso Johnson versus López y entonces citan casos citan resoluciones cómo se resolvió en tal caso un asunto con un precedente judicial y cómo se debería de resolver en el hoy bueno en México no estamos cambiando el sistema tanto para irnos a un sistema de precedentes pero si da pauta tener acceso a la información para mejor argumentar y en este caso la información de resoluciones de sentencias judiciales así que si usted no es abogado exíjale a su abogado que estudie casos con estas sentencias para que mejor le sirva a los intereses de usted como empresario vámonos para terminar a radar jurisdiccional y radar legislativo primero legislativo del 18 de junio de ANADE y por ahí tenemos poquitas iniciativas están ahorita medio de descanso nuestros legisladores iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero de la constitución en el artículo 110 senadora Lili Tellez del PAN según yo era independiente pero bueno sí creo que sí se cambió establece que el presidente de la república podrá ser objeto de juicio político ah bueno son estas cosas de la grilla que ya saben que han traído mucho a ellos en materia fiscal una iniciativa con proyecto de decreto porque se expide la ley general de movilidad y seguridad vial y reforman disposiciones de la ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la ley de coordinación fiscal senadora Berta Xochitl Gálvez del PAN y busca una concurrencia y distribución de competencias entre la federación y estados así como municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial así como mecanismos para su debida coordinación especialmente en zonas metropolitanas establecer mecanismos de participación de la sociedad y sector público privado social en materia de movilidad y seguridad vial prioridad de la planeación diseño implementación de políticas públicas planes y programas así como inversiones y distribución de recursos presupuestales y políticas fiscales relativas al diseño construcción operación y uso de la infraestructura vial espacio público servicio de transporte así como las normas de circulación y controles vehiculares y otros relacionados con la movilidad y seguridad vial se otorga de acuerdo a la posición que se tenga la anterior jerarquía está interesante porque podemos pensar digo no sé por qué lo pondría nada en el área fiscal es más de derecho administrativo genérico pero el punto es que es participación ciudadana en cosas como por ejemplo aquí el BRT que tanto lo critican muchos porque perdieron un carril en la calle pero también pues se compensa la parte correspondiente a la gente que va a tener un mejor sistema de transporte público y en su caso esa participación ciudadana pueda allegarse también de mejor información que sea convincente para que la toma de decisión de la obra pública sea mejor aceptada entonces me parece interesante la propuesta porque además es una ley o son leyes nacionales que en su caso son generales perdón la aplicación general en el país que en su caso tendrán consecuencia en las entidades federativas y los municipios y luego bueno pues eso ya es todo lo que hay de iniciativas relevantes en salud del PRD Miguel Ángel Mancera propone estupefaciente las sustancias aniliniopiperidina benicilfentanilo y norfentanilo que pues se van a considerar ilegales como de narcotráfico no sé que sean la parte de fentanilo me suena a algunos de los activos que llevan el cristal y drogas de ese tipo no sé pero pues no sé son cosas químicas no es mi área pero sí sé que no es el camino más adecuado para resolver la problemática del narcotráfico o sea ni dar cosas ilegales abre mercados negros y tenemos amplia experiencia en conocerlo y tenemos pésima experiencia en que nuestras autoridades lo comprendan y recurrentemente le sumamos y le sumamos y le sumamos cosas a las cosas ilegales y entonces pues bueno no sería la forma adecuada pero así es y bueno pues ya estoy llegando al final del programa que me quedan como dos minutos me voy al radar jurisprudencial jurisdiccional perdón y este y tenemos en constitucional de amparo bastantes tesis pero no quiero irme a la fiscal en materia fiscal hay un recurso de revocación habría que conocerlo dice recurso de revocación proyecto 121 del código fiscal requerimientos formulados por la autoridad de instructora durante su trámite deben cumplirse a través del buzón tributario si el recurrente eligió ese medio para presentar el escrito de intervención relativo dice el 121 del código fiscal que el recurso de revocación debe interponerse a través del servicio del buzón tributario del SAT mediante reglas de carácter general sin embargo no establece la vía por la cual deben cumplirse los requerimientos formulados por la autoridad de instructora a las partes durante su trámite no obstante el 17k fracción 2 del mismo ordenamiento regula dicho aspecto al señalar que las personas físicas y morales registradas en el RFC tienen asignado un buzón tributario donde cumplirán los requerimientos de la autoridad en esas condiciones si el recurrente eligió presentar el escrito de revocación mediante el buzón tributario por disposición del último precepto también los requerimientos se cumplirán en ese mecanismo y no en uno diverso ya que el vocablo darán en el contexto ampliado de la norma según diccionario de la RAE es la conjugación en futuro simple de la palabra dar que proviene el datín dare entre otras cosas que significa ordenar aplicar dar remediar consuelo o consejo de esta manera se advierte que la porción normativa que contiene un mandato específico y directo para los contribuyentes den cumplimiento a los requerimientos por el buzón tributario pues ello advierte del significado de la palabra dar y de su utilización bajo su confusión de tiempo futuro darán tenemos que usar el tributario si lo empezamos a usar desde el inicio y como ya es la única forma pues así se queda muchas gracias Arturo muchas gracias a todos por su atención nos vemos el lunes con Guillermo Soria Magaya que la pase excelente feliz fin de semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios voy seguro José Luis oye estoy pendiente de ahí de oye oye